Flor Peña le respondió a Mika Biciconte y a Fabián Cubero, yo me hago cargo de ETH Finalmente, Zomach está llegando a su fin Quedaban cuatro parejas hasta el lunes, cuando una de ellas fue eliminada, Mika Biciconte Ignacio Saraceni La concursante, por supuesto, se fue muy triste y enojada No tanto por el resultado en sí, sino porque batalló contra Laurita Fernández y Florencia Peña, por lo que sus puntajes fueron injustos para ella Siento que vine como medio al pedo, comentó la nadadora antes de abandonar el estudio Y agregó, ante la injusticia es muy difícil, pero me doy cuenta de que no hay que bajar los brazos con nadie, por más personas basuras que tengamos enfrente Hay que luchar, hay que seguir No hay que hacer diferencias con nadie Y cerró agradeciendo a muchas personas que intervinieron en el programa, sin nombrar a Laurita Fabián Cubero, presente durante la gala, opinó, hay que ser más justo y más teniendo un cargo como jurado Cero Por ahí yo no entiendo mucho de baile, pero escucho al resto y ninguno coincide con las devoluciones de ellas Si Julián no se equivocaba en la coreo, a Mica no le iban a dar ningún voto Además, soltó, lo que hicieron ellas durante todo el programa no estuvo bien Hay que ser profesional Laurita es bailarina profesional Ahí tenés dos lecturas O no entiende mucho de baile o tiene algo personal Florencia, fue consultada ayer por los especialistas del show para saber qué opinaba sobre la salida de Biciconte, sus declaraciones y las de su pareja Me parece que en esta instancia hay que dejar la picantez de lado y ya hay que entender qué Yo estuve en una semifinal y me tocó con Piquín, se defendió la actriz de Casados con Hijos Y ella está al pedo, yo tenía ganas de decirle, yo te veo desde casa encantada, baila solo los ocho ritmos, expresó Luego, Majo Martino le recordó que hizo gestos muy evidentes durante la performance de La Rubia El arte es subjetivo Y a mí subjetivamente me gustan más las parejas sanguíneas, con fuerza Mica es más fría, se sinceró la jurado Pero yo me hago cargo de eso He competido en premios con actrices y a veces no gané, ¿y qué voy a hacer? Le voy a decir a los que votan que no entienden nada Sepano absolutamente, siempre fui igual Sé separar las cosas, argumentó Llevo muchos años haciendo esto, no me subestimen No haría jamás una cosa así, jamás tiraría una participante abajo solo porque a mí me parece o no me parece Pero como artista me pasan cosas Et, refutó Finalmente, con respecto a los dichos de Cubero, Peña sentenció, ¿al perro no le estará pasando algo también? ¿No le preguntaron al perrito también? Porque ya está el papá, la mamá, el novio y ahora el perrito Finalmente, Somach está llegando a su fin Quedaban cuatro parejas hasta el lunes, cuando una de ellas fue eliminada, Mica Biciconte Ignacio Saraceni La concursante, por supuesto, se fue muy triste y enojada No tanto por el resultado en sí, sino porque batalló contra Laurita Fernández y Florencia Peña, por lo que sus puntajes fueron injustos para ella Siento que vine como medio al pedo, comentó la nadadora antes de abandonar el estudio Y agregó, ante la injusticia es muy difícil, pero me doy cuenta de que no hay que bajar los brazos con nadie, por más personas basuras que tengamos enfrente Hay que luchar, hay que seguir No hay que hacer diferencias con nadie Y cerró agradeciendo a muchas personas que intervinieron en el programa, sin nombrar a Laurita Fabián Cubero, presente durante la gala, opinó, hay que ser más justo y más teniendo un cargo como jurado Cero Por ahí yo no entiendo mucho de baile, pero escucho al resto y ninguno coincide con las devoluciones de ellas Si Julián no se equivocaba en la coreo, a Mica no le iban a dar ningún voto Además, soltó, lo que hicieron ellas durante todo el programa no estuvo bien Hay que ser profesional Hay que ser profesional Laurita es bailarina profesional Ahí tienes dos lecturas O no entiende mucho de baile o tiene algo personal Florencia, fue consultada ayer por los especialistas del show para saber qué opinaba sobre la salida de Biciconte, sus declaraciones y las de su pareja Me parece que en esta instancia hay que dejar la picantez de lado y ya hay que entender qué Yo estuve en una semifinal y me tocó con Piquín, se defendió la actriz de Casados con Hijos Si ella está al pedo, yo tenía ganas de decirle, yo te veo desde casa encantada, baila solo los ocho ritmos, expresó Luego, Majo Martino le recordó que hizo gestos muy evidentes durante la performance de La Rubia El arte es subjetivo Y a mí subjetivamente me gustan más las parejas sanguíneas, con fuerza Mica es más fría Se sinceró la jurado Pero yo me hago cargo de eso Pero yo me hago cargo de eso He competido en premios con actrices y a veces no gané, ¿y qué voy a hacer? Le voy a decir a los que votan que no entienden nada Sepano absolutamente, siempre fui igual Sé separar las cosas, argumentó Llevo muchos años haciendo esto, no me subestimen No haría jamás una cosa así, jamás tiraría una participante abajo solo porque a mí me parece o no me parece Pero como artista me pasan cosas Et, refutó Finalmente, con respecto a los dichos de Cubero, Peña sentenció, ¿al perro no le estará pasando algo también? ¿No le preguntaron al perrito también? Porque ya está el papá, la mamá, el novio y ahora el perrito Finalmente, Somach está llegando a su fin Quedaban cuatro parejas hasta el lunes, cuando una de ellas fue eliminada, Mica Biciconte Ignacio Saraceni La concursante, por supuesto, se fue muy triste y enojada No tanto por el resultado en sí, sino porque batalló contra Laurita Fernández y Florencia Peña, por lo que sus puntajes fueron injustos para ella Siento que vine como medio al pedo, comentó la nadadora antes de abandonar el estudio Y agregó, ante la injusticia es muy difícil, pero me doy cuenta de que no hay que bajar los brazos con nadie, por más personas basuras que tengamos enfrente Hay que luchar, hay que seguir No hay que hacer diferencias con nadie Y cerró agradeciendo a muchas personas que intervinieron en el programa, sin nombrar a Laurita Fabián Cubero, presente durante la gala, opinó, hay que ser más justo y más teniendo un cargo como jurado Por ahí yo no entiendo mucho de baile, pero escucho al resto y ninguno coincide con las devoluciones de ellas Si Julián no se equivocaba en la coreo, a Mica no le iban a dar ningún voto Además, soltó, lo que hicieron ellas durante todo el programa no estuvo bien Hay que ser profesional Laurita es bailarina profesional Ahí tenés dos lecturas ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿ wszyscy tejetan tanto de baile o tienes algo personal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? V gimbala ¿Qué tal? Gracias por ver el video.